Música Pues hemos continuado con el proyecto del huerto hidropónico y aquí tenemos más o menos como está ahora mismo plantamos las semillas el 23 de enero y llevamos midiendo el crecimiento de las plantas desde el 23 de febrero Bueno, y ahora nos hemos dado cuenta de que en la última semana han crecido todas las plantas en torno a 10 centímetros lo cual son datos bastante buenos y nos damos cuenta de que dentro de bastante poco ya estarán listas para recolectarlas y bueno, y también nos dimos cuenta hace unas semanas que había pájaros o insectos que se comían las hojas y como método de protección utilizamos esto bueno, antes tenía el papel film puesto por todo esto para que no pudiese entrenar y lo poníamos alrededor de las plantas para... como método de protección pero ahora ya tienen un tamaño tal que no... bueno, a la de tañamos las hojas al ponerse bueno, y ahora vamos a enseñaros las raíces de cómo han crecido así es como obtienen los nutrientes del fertilizante que hay en el agua ¿Y en esta semana le habéis hecho algún fertilizante? ¿Habéis hecho algún cuidado especial? No, se lo echamos la primera vez y... Sí, el método que estamos utilizando, el método práctico solo necesita que se le eche fertilizante una vez y de ahí absorberá todo lo que necesita durante la vida de la planta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!